¡Hola! En el video del día de hoy te voy a enseñar cómo hacer este desayuno de unicornio. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y vamos a empezar. Bueno, este pan tostado así como que de arcoiris, unicornio, es un desayuno que es saludable y es totalmente perfecto para que le tomes una foto y lo pongas en Instagram. ¿A poco no? Estos son los ingredientes que necesitas. Y lo mejor de todo es que esta receta es facilísima de seguir. Vamos a dividir un paquetito de queso crema en contenedores separados. Depende pues de cuántos colores quieras que tenga tu pan. Ya que lo tienes así, vamos a agregar una o dos gotas de colorante para comida y lo vamos a mezclar muy bien. Esto se mezcla mucho más fácil si el queso está a temperatura ambiente. Si tú quieres hacer esta receta como un snack dulce, aquí es la parte donde puedes agregar al queso azúcar glas. Ahora vamos a poner nuestras rebanadas de pan en el tostador o en un sartén en el comal donde tú las quieras poner y vamos a esperar a que estén listas. Y cuando estén listas vamos a poner el queso crema de esta manera como si estuviéramos formando un arcoiris. Por alguna razón esto fue súper satisfactorio pero a mí se los prometo. Es como que ponerle betún a un pastel y a mí me encanta hacer eso. Y ahora mi parte favorita de esta receta que son los toppings. Aquí es donde vas a transformar tu pan tostado aburrido a algo súper mágico. Así que asegúrate de que encuentres sprinkles de colores o esos sprinkles que son metálicas o este glitter comestible que está genial. Tú sabes qué es lo que le pones arriba. Esta receta me parece perfecta si haces una pijamada con tus amigas y al día siguiente en la mañana todas juntas hacen este pan está genial. O si no simplemente un domingo que estés aburrida en la mañana y que quieres probar algo nuevo está facilísimo de hacer. De verdad tienen que probar esta receta y si la aprueban no te olvides de mandarme tus fotos ya sea en Instagram o en Twitter para darles retweet. Ustedes saben que yo no muy seguido pongo videos de cosas comestibles así que déjame en los comentarios si quisieras ver más videos como este. Ya saben que los quiero mucho mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.